Desde el 10 de diciembre último, pareciera que Argentina vuelve a tener otro cambio de gobierno, bueno, obviamente un cambio de gobierno, un cambio de políticas económicas, un nuevo cambio, va y ven, entra en la historia de lo que se llama el péndulo. Para pensar un poco este tema, y dos economistas que analizaron muy bien esta cuestión justamente, Wendy Brau y Valeria Arza, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero, ¿es así Argentina o la política económica en Argentina sufrió o vivió o atravesó estos péndulos, estos vaivenes desde la heterodoxia a la ortodoxia? Cuéntenos un poco cuáles son las conclusiones generales. Bueno, gracias primero por la invitación. Por favor. Y bueno, efectivamente este trabajo que hicimos un poco buscaba ilustrar esta idea de la economía argentina teniendo estos movimientos pendulares en el diseño e implementación de las políticas económicas. Esto es algo de lo que habla la literatura económica de hace mucho tiempo, que Argentina es un país inestable en el diseño de sus políticas económicas. Hay un texto, la palabra péndulo es una metáfora que introdujo en la literatura Marcelo Diaman, que justamente él habla del péndulo argentino, de estos vaivenes que van de un lado al otro, él habla de la heterodoxia a la ortodoxia, pero hasta ahora no existía, digamos, una forma sistemática de medir este péndulo. Y este trabajo lo que se propuso es hacer justamente eso, y entonces lo que hicimos fue analizar 370 medidas de política en diferentes áreas de la política económica, como es comercial, fiscal, movimiento de capitales, monetaria y demás, siete áreas. Y para cada una de esas áreas, por cada uno de los ministros de economía, los mandatos de los ministros de economía que tuvo la Argentina desde 1955 hasta ahora, que son muchísimos, mes a mes, identificar cuáles fueron las medidas de política y clasificar cada política en ortodoxa o heterodoxa. Y esta, en la sumatoria de las siete áreas, nos permite clasificar cada mes, y esto también es significativo de la inestabilidad, porque lo hacemos mes a mes, porque no se puede hablar ni siquiera de un año, claramente, de una orientación durante un año. Entonces, mes a mes lo que hacemos es identificar si ese periodo, ese mes, fue mayormente ortodoxo o mayormente heterodoxo. La cantidad de ministros de economía, ¿no? Llama la atención. Sí, la cantidad de ministros de economía, no me acuerdo exactamente, pero son más de 50 seguro. Y entonces lo que hacemos es, bueno, es decir, en promedio, de las siete áreas cada mes, ¿qué es? Fundamentalmente ortodoxo o heterodoxo. Y lo que nos da, muy llamativo, es que estos ciclos, digamos, el paso de uno a otro, la duración de la ortodoxia o de la heterodoxia, es realmente muy corta. O sea, son cambios que van, que duran en promedio para todo el periodo, en dos años cambias de rumbo. Pero de todas maneras, hay un corte muy claro en los 90 con Menem. Antes de Menem, la duración de cada orientación era todavía más corta, eran 15 meses. O sea, 15 meses pasaba la Argentina de la heterodoxia y ortodoxia. Súper pendular, súper inestable. Después de Menem, sigue habiendo ese péndulo, pero es un poco más lento el péndulo. Y pasa a ser, en vez de 15 meses, 7 años. O sea, bastante más, porque pensemos los grandes periodos, ¿no? Tenemos un gobierno de Menem que son 10 años de políticas fundamentalmente ortodoxas, después el kirchnerismo fundamentalmente heterodoxo. O sea, los periodos pasan a ser mucho más largos. Pero sigue viendo este movimiento pendular. Y lo interesante de poder tener una medida del péndulo es que justamente te da la posibilidad de estudiar no solamente esto, ¿no? Decir con datos, efectivamente, Argentina es un país inestable en su medida de política, sino tratar de ver qué implica eso, ¿no? Qué efectos puede tener para diferentes variables que uno quiera analizar después. ¿Y qué efectos, digo, se pueden encontrar algunos resultados de ese péndulo, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, hicimos asociaciones entre las orientaciones de las políticas y también de los cambios de las políticas. O sea, son dos dimensiones, tanto las orientaciones como los cambios, con ciertas variables de resultados macroeconómicos, como producto bruto, salarios, exportaciones, apertura general y área por área. Y respecto de las orientaciones, encontramos que los periodos más ortodoxos se asocian a caídas de salarios y también a menor crecimiento en términos de producto y producto per cápita. Y en términos de cambios de orientaciones, o sea, de inestabilidad, también se asocia negativamente a esas mismas variables y también particularmente a la inversión. Es decir, periodos en que hay muchos cambios de políticas son periodos de caída de la inversión. Y, bueno, estas relaciones han sido explicadas desde... En nuestro trabajo no abarca explicaciones de por qué pasa eso o por qué se da esa relación, pero si hay mucha literatura al respecto, para ambas asociaciones, tanto con los cambios de política como con las orientaciones de las políticas. Bien, y entiendo que esas orientaciones, si bien uno rápidamente desde afuera pensaría que son ideológicas, no necesariamente responden a los partidos de gobierno que fácilmente uno identificaría heterodoxo o ortodoxo, ¿no? Sí. Efectivamente, una cosa que fue interesante del estudio es darnos cuenta que, si bien efectivamente uno puede encontrar, digamos, que hay signos políticos que se asocian, por decir, los gobiernos peronistas y aliados tienen mayor frecuencia de políticas heterodoxas que los gobiernos de radicales y aliados, lo que uno encuentra también es que en periodos gobernados por el peronismo podés encontrar perfectamente orientaciones heterodoxas y ortodoxas al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo que en periodos de radicales y aliados. Con lo cual uno lo que ve es que no hay una asociación directa entre el signo político y la orientación de la política económica. Sí hay mayor frecuencia, como lo dije hace un ratito, pero no es que es garantía de que, si bien un gobierno radical o aliado va a aplicar tal o cual orientación de política económica, no hay garantía de eso. Y además, una de las cosas que nosotros vemos, que para mí es uno de los hallazgos más interesantes del trabajo, es que a lo largo de este periodo encontramos 16 cambios bruscos de rumbo. Esto implica cambios que estaban operando en la ortodoxia y de repente pasan a operar en el ámbito de la heterodoxia. Estos cambios bruscos de rumbo de los 16, 19, se dan dentro de un mismo gobierno. Es un gobierno que venía aplicando unas políticas en este lugar y cambia totalmente al otro. Cambia radicalmente al otro. Entonces, efectivamente no hay una manera de decir, digamos, hay una asociación directa entre signo político y orientación de la política económica. Y en las asociaciones que estaba comentando Wendy, nosotros asociamos estas medidas de orientación de la política económica con algunas variables reales, hacemos un control, lo que se llama en econometría variables de control, de quién era el partido que estaba gobernando en ese momento. Entonces, el resultado que nosotros encontramos, por ejemplo, este resultado en la asociación positiva entre orientación ortodoxa y, bueno, negativa sería ortodoxa y sacaría el salario real, esa asociación es independientemente del signo político que esté gobernando. Eso siempre se da. O sea, no importa quién sea el que está gobernando, si la política es de orientación ortodoxa, entonces lo que encontramos son periodos que tienen menor salario real. Con ortodoxa, digo, por ahí, para aclarar, sería el neoliberalismo de los últimos 30, 40 años, me corregirán, yo no soy economista, y me imagino una lógica liberal desde los años 70 para atrás. ¿Es así? Sí, está definido... Corrígame, por favor. No, no, no. Sí, sí. Área por área definimos ortodoxia a partir de las recomendaciones de instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Y por cada una de las áreas de política hay una definición de qué implica ser ortodoxo. O sea, vos darás una medida, la pasás por nuestra clasificación y te da un resultado que sigue ese criterio. Incluso dentro de los grandes periodos, hasta los 69 y los 70, hasta los 70 y luego de los 70, podemos identificar momentos ortodoxos y heterodoxos dentro de cada uno de esos grandes periodos que mencionaste. O sea, en el sentido común, efectivamente, cuando vos decís ortodoxia, lo vas a asociar a lo que en el sentido común se denomina políticas neoliberales. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de generar una metodología que pueda aplicarse en cualquier contexto, o sea, en otros países incluso. Porque nosotros lo que decimos es, vemos, bueno, a ver, en el área de la política fiscal, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál sería la recomendación de los organismos financieros internacionales? Bueno, sería no tener déficit fiscal, apuntar a reducir el déficit fiscal. Entonces, siempre que estés apuntando, lo consigas o no, porque lo que estamos midiendo es la orientación de la política. En ese caso, perdón, puntualmente, Valeria, es algo, digo, esa recomendación, por ejemplo, de los organismos de crédito, de los organismos internacionales, que uno sabe que en los últimos 30 años era esa la recomendación, digo, la central, una de las centrales. ¿Es algo que usted, es una recomendación que uno ve en el tiempo? Digo, ¿que podíamos encontrar como recomendación en los 60 para Argentina y también en los 90? Digo, porque ahí tenemos, digo, una recomendación y una, nada, gobiernos que sean ortodoxos o heterodoxos, esa es la anuncia que hicieron ustedes justamente, ¿se encontraron con esa recomendación siempre, por ejemplo? En algunos casos sí, por ejemplo, en esa sí, en la fiscal sí. Ahora, hay otras, digamos, otras... Es un patrón, ¿no? Claro, hay otras áreas en donde, digamos, las recomendaciones mismas de las organizaciones internacionales fueron cambiando también a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no es que... Fueron cambiando, pero no dramáticamente tampoco, ¿no? No es que son grandes cambios. Pero para no hacer un análisis anacrónico, digamos, la definición de ortodoxia, de heterodoxia, tiene que tener en cuenta el contexto histórico. Digo, el contexto histórico, imagino, global en términos económicos, porque algo que me venía a la cabeza recién es que, digo, si hay peronistas que pueden ser ortodoxos, aunque mayormente sean heterodoxos, si hay radicales y aliados que puedan ser mayormente ortodoxos, pero también los hay heterodoxos, imagino que una política de gobierno económica muchas veces tendrá más que ver con lo que el mundo le impone a ese gobierno o las condiciones que le impone la situación, más que su genealogía o genética ideológica, ¿no? Digo, son sistémicos en cualquiera de los dos casos, los dos proyectos, ese bipartidismo. Sí, nosotros justamente una de las cosas que vemos es que no podemos hablar de una asociación directa entre el partido y un tipo de política. Entonces, ¿a qué responde la política que cada personaje de la política aplicó en cada momento? No lo explicamos ahí. Entiendo, está bien. Pero sí, obviamente los factores globales influyen, claramente, pero no es algo que estemos analizando nosotros en el trabajo. Y digo, me quedo ahí, por ahí me dicen, justamente nos están explicando. ¿Hay otro caso como la Argentina? Ustedes saben, porque recién me decían que también estos patrones o este tipo de análisis se puede aplicar a otros países. ¿Hay otro país que tenga un patrón pendular como Argentina? ¿O ustedes llegaron a una aproximación? ¿Hay alguien que trabaje algo así? ¿O somos el único país que cambia cada siete años a lo sumo de política económica? ¿Querés comentar el...? Hay un trabajo internacional que justamente lo que hace es mirar cambios a nivel internacional. ¿Dónde está...? Hace una comparación de distintos países y ve si... Pero no lo hace a nivel de detalle que lo hacemos nosotros. Es como que mira el régimen más en general y está mirando si hay cambios o no de las políticas. Y Argentina quedaba en el ranking de países como el número 6 o 7. El séptimo. Era el séptimo más inestable. Según un índice que mezcla distintas variables que construye un instituto internacional, ordenaban a los países y Argentina quedaba séptimo. Sí. En inestabilidad. En inestabilidad, en cantidad de movimientos. ¿Era parecido los criterios que utilizaban ustedes o no llegaron a esas análisis tampoco? Bueno, este trabajo mezclaba distintos criterios, no solamente variables. Nosotros analizamos las políticas económicas que se implementan y eso era un poco lo novedoso que es decir, analizamos solamente las políticas en sí. Acá también incluían otros indicadores como, no sé, confianza en la policía y distintos indicadores construidos de otras cosas. Más de percepción y también de resultado. Y también de resultado, de inflación. Era como tres tipos de indicadores distintos, de política, de percepción y de resultado. El trabajo este. Nosotros, entonces la metodología no es la misma, pero igualmente el espíritu, si querés, era parecido porque era tratar de mirar cuán inestables son los países en general. Esa era la pregunta que tenía ese trabajo. Y Argentina quedaba entre los más inestables. Nosotros estamos viendo la inestabilidad de la política. A ver, para contar un poco de la genealogía del trabajo este, ¿no? Este trabajo surge originalmente de un capítulo de la tesis doctoral mía, que yo estaba analizando cómo la incertidumbre macroeconómica afectaba las decisiones de inversión de las empresas. Y para hablar de incertidumbre macroeconómica, tuve que poner a Argentina en el contexto un poco. Decir, bueno, Argentina es un país inestable. Entonces, mirando indicadores de resultados, por ejemplo, cómo se mueve el PBI, cómo se mueven los precios, cómo se mueve el tipo de cambio, te da que Argentina es un país muy inestable. Y hay una literatura muy rica en Argentina que justamente dice que esa inestabilidad lleva a que los actores económicos tomen estrategias defensivas. O sea, que no inviertan, porque esperan cambios. Entonces, no me puedo casar con un régimen porque ya sé que mañana esto va a cambiar. Y esta misma estrategia defensiva es lo que justamente impone que no haya un crecimiento sostenido de la economía, porque nadie apuesta a largo plazo. Entonces, la incertidumbre, esos movimientos, hacen que después las propias decisiones de los actores económicos no apuesten a largo plazo. Y eso es, en parte, el problema del desarrollo de la Argentina. Toda esa, esa es una literatura que anda dando vuelta. Pero lo que no estaba hecho justamente es, y eso es lo que hacemos en el trabajo, es tratar de medir los cambios, los vaivenes. Y una cosa que aparece en el trabajo, que tampoco es que sí o sí uno podría esperarlo, es que estos vaivenes no son totalmente aleatorios, no es un cambio que hace tucutucutucutu para cualquier lado. Lo ves moviéndose de forma pendular, va de un lado, al otro, de un lado, al otro, sí un ciclo. Eso para mí es un hallazgo del trabajo, que igual es un hallazgo, es como medir algo que ya se sabía, nadie dudaba de que la Argentina iba a pendular y que pasaba de gobiernos más heterodoxos a más o menos ortodoxos. Pero esto es una forma de mostrar que esto efectivamente es así, y de caracterizar esos ciclos, es decir, cuánto duran, en qué momento cambia la duración, a qué responden, si responden si siempre algún partido económico está a la izquierda en la heterodoxia o a la derecha en la ortodoxia. Caracterizar un poco es el fin de este trabajo, y justamente dejar en libre disponibilidad esa base de datos que construimos, que tiene un montón de trabajo por detrás de analizar estas medidas de política para futuros estudios. Como para poner un poco de luz entre qué sería la heterodoxia y la ortodoxia, ¿cuáles serían las cuatro o cinco principales medidas que uno identificaría claramente dentro de la ortodoxia? Bueno, en las siete áreas, área por área, vimos las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales, y tomando esas recomendaciones definimos qué sería ortodoxia en cada una de ellas. Para ejemplificar, una de las más claras o fáciles o directas es la apertura comercial en el área de la política comercial. En el caso de la política monetaria, tiene que ver con cuando el crédito deja de estar regulado centralmente, o cuando se suban tasas de interés, o cuando se aplica contracción monetaria. En el caso del déficit fiscal, primero tiene que haber una intención de reducir el déficit, y luego tiene que ver con cómo se reduce ese déficit, si es recortando qué tipo de gastos corrientes, o si es subiendo impuestos. O sea, si, por ejemplo, si para querer reducir el déficit pones impuestos a las exportaciones, aunque estés reduciendo el déficit, eso es heterodoxo. O sea, que consideramos ambos tipos de cosas. En privatizaciones, que haya privatizaciones. Otra área de regulación tiene que ver con liberalizar los precios, o sea, que no haya controles de precios, ni de tarifas ancladas. Ese tipo de políticas, por ejemplo. Les pregunto algo que a mí me sorprendió, y quiero saber si a ustedes también les sorprendió, porque justamente lo que estás planteando es que hay casi como un concepto de esta cuestión del péndulo, que todo lo tenemos por superpuesto, y ustedes lo que hicieron fue ponerlo en un trabajo exhaustivo y cuantificado. Pero digo, que a partir de los 90 se haya generado como una cierta estabilidad, entre comillas, digo. Que el ciclo se haya vuelto más lento y más estable, a mí me sorprendió. Yo no sé ustedes si esperaban eso o no. Para mí es uno de los hallazgos que además dispara un montón de preguntas de con qué tiene que ver eso, con qué no. Está muy asociado, por ejemplo, a lo que no exploramos para nada, pero que es interesante. ¿Un continuo hace un poco? Sí, a los periodos inflacionarios, ¿no? Digo, hasta el 75 es un poquito más estable, que entre el 75 y el 89, que es mucho más inestable, luego en los 90 se estabiliza. Es algo que tal vez uno un poco en la cabeza tiene, sabiendo que los gobiernos duran un montón más de años desde entonces, pero verlo tan claro es... Sí, porque además lo que ata eso, y es una reflexión supongo que tendrá que ver con esto que me están poniendo, es que las políticas económicas y este vaivén tiene que ver con cuestiones políticas y sociales debajo. Digo, si vos tenés una situación inflacionaria que se está haciendo en las manos, tenés que pegar un volantazo. Pero bueno, esto es otra discusión. No, 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 es que justamente es parte de las explicaciones de los CAP, ¿no? O sea, cuando vos pensás en... ¿De dónde surge la política? La causa y la consecuencia de la política están muy unidas, ¿no? O sea, porque obviamente la política económica tiene un efecto, entonces tiene una consecuencia real, pero a su vez la realidad dispara ciertas medidas de política y no otras, ¿no? Entonces, obviamente hay una asociación entre causa y consecuencia, la política económica está ahí en el medio y desde ya que no es gratuita las decisiones de política respecto de un montón de variables económicas, sociales, productivas, este trabajo no está tratando de encontrar esas asociaciones, pero nosotros pensamos que es útil justamente porque pensamos que esas asociaciones existen, sino para qué vamos a generar este indicador. O sea, como que estamos tratando de construir un indicador justamente para poder después hacer estudios más en profundidad de qué implican estos vaivenes, qué implican las diferentes orientaciones en términos de variables que nos importan a todos, como por ejemplo el salario real. Muy bien. Bueno, una herramienta como mínimo interesante para pensar la historia económica argentina y para pensar la historia económica o lo que pueda venir en Economía para Argentina de acá en adelante. Muchas gracias Valeria Arza y Wendy Brau por venir a Canal Abierto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.